¡Muy buenas amigas y amigos! Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Esta semana volvemos a la grabación matutina. No sé cómo se está sentando esto, Frank Pinto, Pinget. A mí bien, tío, porque así tengo la tarde libre, joder. ¿Sí, no? No, claro, claro. Como jornada intensiva aquellos últimos días del cole, que hacías solo el cole por la mañana y luego la tarde libre, pues igual, encima viernes, pues solo que no vea, estupendo. Me fascina la cantidad de gente que hace, en general, jornada intensiva a los viernes, tío. Me parece un sueño americano. Es el invento de la historia. Nos vamos a Madrid para saludar primero a Marta Trivi. ¿Qué tal? Hola, Pep. Pues la verdad que lo de la mañana sienta muy bien, ¿eh? Yo estoy con Frank. Esto, si se puede, hay que repetirlo. Si se puede. Se podrá a partir de septiembre, para la próxima temporada. O sea, normalmente no grabamos por la mañana porque yo estoy con el crío, pero hoy es fiesta en Badalona, por lo cual la suegra ha podido venir a recogerlo. Y sí, sí, es que se graba mejor por la mañana, no hay discusión. Víctor, chico nuclear, ¿tú cómo vas? Muy buenas, Pep. Aquí, a mí no me gusta nada grabar de mañana, lo odio. ¿Qué dios? Siento que estoy desperdiciando el momento más precioso del día. Bueno, joder. Pero bueno. También sale mal. No, hombre, no. He madrugado mucho y ya he hecho de todo. Así que bien. Bien, bien. Vamos con los temitas, porque hay muchas cosas esta semana, ¿eh? Mira que me gusta a mí empezar diciendo que hay sequía antes del E3. Y hoy es todo lo contrario. ¿Por qué? Por ejemplo, empezamos con Nintendo Switch Online. Lo pronuncio como Jordi Cruz en Masterchef, cuando hace promoción de la escuela online de Masterchef. Me gusta muchísimo. Ya dijo, no sé si Kimishima o Furukawa, alguien dijo a los accionistas que a principios de mayo iban a anunciar tarifas del online de pago de Switch. Y efectivamente, sabemos que lo estándar, supongo, se pueden comprar distintos tiempos. Pero lo estándar es un año por 20 euros. O, aquí estamos todos ya... Tenemos el WhatsApp echando humo, creando grupos de 8. Por eso, hay un plan familiar que, por 35 euros también al año, te permite activar 8 cuentas que pueden ser en distintas consolas, ¿no? Con lo cual, ya sabíamos, ya habían avisado también, que sería un servicio más barato que Xbox Live Gold o PlayStation Plus. Sigue siendo online de pago, que no hay en PC. Me parece bien recordarlo, ¿no? No faltan esos comentarios y me parecen justos y necesarios. Hemos asumido moderadamente rápido que hay que pagar por el online, y no sé yo. Y, para compensar, nos ponen un catálogo con 20 juegos de NES a los que han añadido la posibilidad de jugar con multijugador online, ya que pagamos para eso, pues que podamos usarlo también en, yo qué sé, cualquier eSport de la época. No ha gustado mucho, ¿no? La gente está relativamente poco contenta con el plan de Nintendo. Hombre, yo creo que la gente no está muy contenta por... con motivos, ¿no? En realidad, porque no hay nada especialmente impactante que justifique tener que pagar ahora, ¿no? Sobre todo después de llevar un año y medio viviendo en un paraíso del online gratis. Y, pero bueno, supongo que habrá mucha gente que quiera seguir jugando a Splatoon, por ejemplo, o a Rocket League, o a unos cuantos juegos que ya hay que son muy online, o al Smash Bros. cuando salga, o... o incluso al Monster Hunter, que sale el 28 de agosto y que está ahí perfecto para que si no pagas, pues te jodas y no juegues online. Hay varias cosas aquí. No hemos hablado de la nube, me lo apunto para comentarlo después. Se ha juntado esto con unas declaraciones medio raras. Creo que a Kotaku. Nintendo decía que no tiene planes de sacar una consola virtual, que todos dábamos por hecho que llegaría junto a este anuncio del online. Pero deja la puerta abierta a Wave Race, por ejemplo, diciendo que tiene otras formas de publicar juegos antiguos en la eShop, como los hay de otras compañías y otras plataformas, ¿no? Pero es verdad que, que joder, se ve a poco, porque a mí me da un poco, solo un poco. Igual el precio, porque, porque no sé, sinceramente, si te lo montas, no es mucho dinero y yo prefiero pagar una cosa simbólica hasta cierto punto para el online y que no me den juegos. Me da igual el plus, me da igual el gold, ya los que me gustan ya me los compro. No hay problema. Pero me parece criticable que de todo lo que puede ofrecer Nintendo, de todo lo que tiene amortizado de sobras, vaya a lo mínimo, que es lo más viejo, ¿no? ni siquiera un Super Mario World. Yo, no sé, no, no hay ni un detallito, ni un poco de consideración y entiendo que las quejas le vengan por ahí. Lo entiendo. Es que esos 20 euros para, para mucha gente, o sea, para hay gente que 20 euros es dinero y que, y que simplemente el hecho de pagar molesta. O sea, el gesto, tío, de tener que pagar. Bueno, sí, pero no sé, 20 euros al año, ¿eh? Sí, 20 euros al año. Sí, sí. Vale, vale, vale. Pero que ni siquiera me pongo en esas, o sea, 35 entre 8. Es fácil que te salga, insisto, parece que Nintendo no va a poner muchas restricciones ahí. Es fácil que te salga por menos de 5 euros al año. Ahí sí que me cuesta. Eso ya no es dinero. Claro. Son unos pocos cafeses. Pero yo creo, insisto, más que por, el dinero es por la falta de detalles o de diferencias o de consideración o de tacto, incluso. Y lo de la nube, decía, este servicio Nintendo Switch Online te permite también guardar las partidas de la mayoría de juegos, decían ellos, en la nube. Supongo que no quieren pillarse los dedos, que es algo que tienen que programar, no sé cómo de complicado puede ser, las compañías, pero bueno, supongo que todas lo harán porque a quien no lo haga le va a caer la del pulpo. Pero, leía el otro día que esto convierte a Nintendo Switch en la primera consola de la historia que no permite hacer copias de seguridad de tus partidas sin pagar. Claro tío, es que eso es lo que te digo del gesto, es que está muy feo. Está feo que te cobren por algo que todo el mundo te está dando gratis. Son un cúmulo de gestos feos, o sea, este gesto es feo entre las partidas guardadas. El gesto de decir la consola virtual la toma por culo es una mierda como un castillo, es muy feo. Y luego que los juegos que vengan sean estos de NES también es feo, o sea, que hay un problema de comunicación y de toma de decisiones bastante tocho, en realidad. y bastante preocupantes creo yo. Recordad que que no solo hablo de la nube, vaya, que en Switch no puedes ni copiar cosas en un USB ni copiarlas en una tarjeta SD donde sí puedes guardar juegos pero no partidas, no te queda otra si quieres una copia de seguridad, si quieres quedarte un poco tranquilo en caso de perder o romper una Switch, no te queda otra que estas partidas en la nube por las que tienes que pagar más o menos pero tienes que pagar y sí, siempre me queda la duda de si en Nintendo tenían información suficiente como para anticipar esta reacción más o menos adversa o alguien en casa pensaba hostia, que contentos se van a poner con 20 juegos de la NES que es lo que yo me temo o me gusta imaginar pero bueno, no sé, aquí hay que empezar a... Puede ser que se hayan venido un poco arriba con el éxito de Switch y se están acomodando ya no creo porque esto estoy empezando a leer que vale cualquier cosa un poco no creo porque esto lo dijeron hace mucho tiempo hace mucho que hablamos de Kimishima dijo más o menos 20 euros no recuerdo cómo eran los mensajes o los rumores iniciales pero se daba a entender que cada mes te daban un juego de NES y cuando acababa el mes te lo quitaban o sea la primera propuesta parecía menos generosa si cabe y ahí todavía no se habían podido subir a la parra al final tiene que convencernos y esa es la parte optimista de la única forma que sabe Nintendo que es sacando juegos hacer que te apetezca pagar esto porque resulta que sale o Splatoon 3 o una nueva IP o lo que sea que quieres jugar si o si online o el Smash no hay que ponerse muy creativo pero bueno es que es eso que ya los tienen quiero decir tienen el Mario Kart tienen el Splatoon tienen el Smash Bros tendrán el Pokémon tendrán eso el Monster Hunter bien hay una serie de juegos críticos que yo creo que ya son suficientemente pensados para el online como para que sepan que la gente va a pagar entonces no sé y juegan la carta de es más barato que en el resto y ya está claro pero más allá del online yo sí que pienso que hay juegos que justifiquen pagar lo que cuesta el online pero lo que veo es que por ejemplo lo de las partidas no han hecho lo de la nube quiero decir lo de poder guardarlas online no han hecho un no sé una encuesta o un estudio de mercado que vean que es algo que deberían haber regalado porque estamos hablando de una consola portátil bueno híbrida pero que la saca que se te puede romper que se te puede caer por muchas fundas que te compres es que ahora lo voy a pagar porque sé que lo voy a pagar pero lo voy a pagar con mala cara y no me gusta es que te pueden decir que llevan un año sin nube ni hostias o sea durante este año mucha gente puede haber perdido muchas horas de celda ya ves un amigo mío perdió la switch y se le jodió la partida tú dirás tú dirás pero es que no es excusa venimos de algo peor es que manda huevos pero es así no sé yo a mí no me no me pone contento ya puede salir o sea estoy deseando que salga Pokémon y sé que Pokémon ya va a ser me va a poner contra la espalda a la pared para apagarlo pero lo voy a pagar mal tío lo voy a pagar mal odiando también han dicho que no todos los juegos con online requerirán esto o sea en la parte de preguntas frecuentes hay una que que comenta eso cómo se señalará qué juegos requieren esto y dice ya ya lo comentaremos más adelante así que imagino que si son funcionalidades no muy muy de multijugador eso no habrá que pagar pero bueno ya ya iremos viendo directs quiero creer que que empiezan desde abajo para en el direct que tengo que decir pues ahora añadimos Super Nintendo ahora añadimos 64 supongo que me estoy pasando pero pero que algo tienen algo más tienen que hacer y me parece como titular lo que decías Víctor me parece grave que a un año un año después de que haya salido esta consola híbrida sigamos sin saber si en algún momento podremos jugar al Mario Galaxy en portátil que creo que era un deseo que tiene todo el mundo con una Switch haya jugado o no a los Mario Galaxy bueno habrá que ver no sé a mí lo más grave yo también creo que sí sinceramente me parece lo de las partidas guardadas porque es lo más descarado el resto bueno lo de la NES pues mira igual no a mí personalmente no es que no me guste porque bueno hay una serie de juegos que pues que están bien si me apetece jugarlos jugaré con gusto en plan el Mario Bros 3 o cosas así pero es que es el puto Mario Bros 3 lo he jugado en un montón de consolas ya de de Nintendo y y se puede emular vamos a hablar con con todas las letras mega fácil no hace falta ni que te bajes un emulador seguramente se pueda jugar online no voy a hacer la prueba pero seguro que pones Mario Bros 3 online y lo puedes jugar online entonces no sé yo creo que hacía falta un un poquito más de desprendimiento al menos al principio no sé porque ya sabemos yo que sé pues como hacen Sony y Microsoft ¿no? hay meses que son la repanocha porque tienen que hacer push por lo que sea y otros que son pues medio mierder porque no les hace falta no tienen tanta urgencia o lo que sea típico mes que sale un duty y el plus es una mierda por ejemplo pero pero joder para empezar habría sido bonito ¿no? no sé habría sido un gesto no es que no creo que no creo que necesiten tanto un gesto de amabilidad sino un gesto para eso para que la peña no esté de culo simplemente pues sí me sorprende que lo hayan anunciado también antes del E3 igual querían centrarse ahí en otras cosas pero bueno veremos es Nintendo con eso se pueden despachar todos los podcast es Nintendo es Nintendo desde luego vamos con lo que empieza a ser una sección fija del programa hay que buscarle una sintonía una pequeña melodía así alegre irónica porque tenemos novedades con las cajas de loot que los belgas no aflojan no se la no la veían venir Electronic Arts y ¿quién más está? Valve y Blizzard es Overwatch que dice la comisión que ha investigado y que ha dicho que son juegos de azar y tal y cual que que esto que esto va a juicio vaya que que quieren presentar cargos que la fiscalía te lo afina y que van a hacer van a hacer unas reuniones con con representantes de las compañías pero que lo que recomiendan es llevar esto a juicio a los tribunales y y a ver qué pasa ahí tú has estado mirando esto ¿no Víctor? en Games Industry tenían una noticia bastante tocha yo me la he leído en diagonal pero no sé de nuevo siempre que hablamos en esta sección yo me me teletransporto al despacho de Andrew Wilson y no sé no sé si se tiene que preocupar más de la cuenta supongo que no porque ha presentado la última vez que hablamos de esto perdón la última vez que hablamos de esto Pep echaste agua fría sobre el asunto dijiste que iba a dar igual de que que es un que que Benelux es un territorio muy pequeño que no vendrán los juegos aquí y tal pero la realidad está empeñada en joderte un poco al revés yo es que veo que aquí van a van a pringar los jugadores belgas pobres que se van a quedar sin FIFA pero creo que la compañía también la afecta quiero decir este tipo de cosas nos estamos enterando todos se está anunciando en toda la web de videojuegos y y eso se mancha las compañías que parecen como empeñado en el dinero y en no cumplir las leyes y en llevar juicio y en yo que sé lo que tú dices fastidia a los jugadores o sea como imagen como prensa esto es les está jodiendo creo yo además que cuando se consume que esa teoría de que no quieren que no quieren echarse para atrás no quieren bajarse la burla y dejen de vender jugos en Benelux por ejemplo que es una posibilidad esto llega a la prensa generativa claro a esto me refiero a que la gente que no está o sea que le interesa los videojuegos pero de un modo a lo mejor transversal se va a quedar con por ejemplo EA prefiere no vender a quitar esta práctica que se considera eh apuestas joder y eso no mola a mi me parece gordísimo y gravísimo lo que está pasando pero bueno si decís que va a dar igual pues nada pero a ver Pepe que no que no que no que no que no digo que vaya a dar igual digo que de momento mientras la cosa no no salga de Bélgica que puede salir puede saltar en cualquier momento estoy de acuerdo faltaría más no sé hasta qué punto tenemos la responsabilidad incluso de hacer que salte pero pero que de momento pesa más esa diapositiva en el último informe financiero de Electronic Arts donde salen que los live services los micropagos que cada uno me hace mucha gracia cada compañía lo llama de una forma distinta pago recurrente live service no sé qué ha crecido un 31% tú y es o sea casi toda la diapositiva es verde creo que es el color de esto que sí o sea muy por encima de los juegos de móvil que rentable es o sea que rentable es y motivos tienen para hacerlo pero es que cuando sea ideal va a ser legal pero si tuvieran tanto miedo o sea de nuevo Andrew Wilson a los accionistas les dijo que mira que podría haber callado podría haber pasado más de puntillas por la polémica y decidió pudiendo hacer eso hacer lo contrario decir amigos seguiremos con las cajas de luz y buscaremos formas de hacerlas más transparentes más divertidas más apropiadas bla 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 pero el mensaje tranquilizador porque se dirigía a los accionistas era seguiremos con las cajas de luz y no creo que lo diga la ligera vaya porque se juega mucho dinero ahí a mí todo esto me parece medio patético en el sentido de que cuando coges aire en el sentido de que evidentemente van a seguir con ellas y Battlefield V se llama así Battlefield G V lo llaman ahora Battlefield V llámalo como quieras pues probablemente tenga cajas de luz Anthem sabemos que va a tener todos los juegos van a ser van a ser eso y el otro día estaba pensando en la ducha que si tus juegos son si la forma de rentabilizar tus juegos o el objetivo último de tu juego es ser rentable vía cajas de luz lo que estás haciendo no es un juego sino que es una tienda son supermercados de cajas de luz en realidad y lo que hacen es igual que en un supermercado por ejemplo pues te ponen los macarrones al fondo del todo para que cuando vas a por macarrones tengas que pasar y ver un montón de productos de segunda necesidad para ver si caes en ellos o igual que te ponen cierta música para que tu motivación de compra se aumente o te ponen olores que te que te seducen para que compres más esto es lo mismo son tiendas online en realidad no son juegos ni siquiera quiero decir hay un juego pero es como si en el supermercado te ponen una gincana para comprar el pan al final es o sea realmente cuando vendes cuando el objetivo es vender cosas no es un juego es una tienda y aquí y yo creo que aquí claramente se ve eso porque evidentemente ellos quieren cuando hablan de que la gente se divierta se refieren a que compren más cosas en realidad y en las últimas declaraciones estas de Andrew Wilson que vienen efectivamente de una conference call que hicieron para comentar los resultados del año y demás y en fin ahí es donde hablaron de pues eso de que las cajas de loot guay que no hay ningún problema que no son apuestas que no se preocupe nadie y tal no sé cuál joder me hicieron gracia porque luego en lo de los en lo de la comisión belga que hablaron luego con Games Industry y efectivamente hay un artículo bastante largo sobre sobre su postura sobre las cajas de loot o sea ellos dan algunas dan algunas pinceladas que me parecieron interesantes sobre todo porque es la comisión de juego no es ellos no quieren de alguna forma eliminar los juegos de azar o las apuestas lo que quieren es controlarlas su negocio es ese si no hubiera juegos de azar no habría comisión entonces por ejemplo hablan de que utilizar a Cristiano Ronaldo en los sobres más caros del fútbol que es claramente una maniobra para que tengas más ganas de comprarlo porque es el de Cristiano Ronaldo no te ponen a iba a decir otro nombre de un futbolista de menos categoría pero si no conozco a ninguno la verdad pues básicamente dan como una serie de de ideas que yo creo que son bastante acertadas hablan también sobre la sobre cómo juegan con las probabilidades de que salgan tales cosas en función de cuántas cajas de luz hayas comprado antes etcétera etcétera y en fin básicamente vienen a decir que que como los las compañías tienen un control absoluto sobre las probabilidades y sobre lo que hay dentro de las cajas de luz etcétera etcétera y tienen un seguimiento milimétrico de los de qué compra cada cual y cuánto y cuándo y cómo y en qué cantidades y tienen como un acceso a una cantidad de datos enorme que la gente no básicamente o sea que no es simplemente en yo que sé en la lotería pues es relativamente limpio entre comillas a ver si se me entiende porque es sacar un número ¿no? pero aquí hay como una serie de de recovecos que son muy obtusos para la para la gran mayoría ¿no? y no sé a mí me gustaría que fueran más creativos con las cajas de luz por ejemplo o sea Battlefield V va a tener cajas de luz esto es un hecho ¿no? entonces siguiendo con la siguiendo con la tendencia de convertir la caja de luz en un espectáculo ¿no? algo que puedas ver como ocurrió en en Normandía en Call of Duty World War 2 o Wii como lo llamo yo yo propongo por ejemplo piñatas humanas ¿no? que cuando juegas al Battlefield cuando matas a un rival puedas darle un golpe y que el rival muerto sea la caja de luz ¿no? que le des y salgan objetos por ejemplo luego también en lo de un poco No More Heroes ¿no? ese chorretón pero festivo que de como aparte que de mucho gusto destrozar el cadáver del hombre que tienes delante ¿no? abrirle el cráneo que sea salgan luces muchas partículas mucha tecnología involucrada ¿no? eso está bien cartas saltando por todos los lados y la gente como mirando en plan ¡ah que guapo! te ha salido una culata para no sé qué a poder ser estrenarlo en ese Battlefield que se dice que también será en la Segunda Guerra Mundial ¿no? hombre para claro para estar un poco en línea con en la Primera Guerra Mundial sabemos que no había cajas de luz pero en la Segunda ya hemos descubierto que sí entonces a partir de ahí ya es una fantasía los experimentos de Hitler claro claro Hitler cargaba a sus soldados al fondo a la derecha los zombies al fondo a la izquierda las cajas de luz sí sí luego en esto de Andrew Wilson hablaba de las suscripciones también no sé si lo habéis visto que eran también un formato que parecía que tenía futuro que ellos ya estaban con un ojo puesto en las suscripciones guay bueno tienen el Origin Access y el EA Access por ejemplo pero yo promongo una suscripción a las cajas de luz tú pagas una tasa mensual a cambio de X cajas de luz al mes suscripción a las cajas de luz esto es otro pero claro eso lo que te voy a decir eso existe tú pagas tantos euros te dan 30 cajas tú después te las puedes distribuir no 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 yo digo yo digo una cosa mensual no no pero que esto existe físicamente el luz este de merchandising y tal siempre pero luz crazy hostias claro sí pero eso te da objeto pero yo entiendo a Víctor una cosa que te dé la tranquilidad de que cada día con el café pam una cajita claro pues también es de un café al día va a ser el va a ser el la frase que van a vender alimentar un niño en África o una culata premium claro yo no digo que te den bueno la posibilidad de una culata fruta claro claro la posibilidad claro tú aquí estás hablando con posibilidades por eso digo que no es que te den eso que tú pagues 30 euros al mes y una cooperativa te mande tomates a casa yo digo objetos sin ningún tipo de valor en realidad por el show ¿no? claro y luego ya para rematar o sea esto poca broma IGN vende vende cajas de loot esto lo vi el otro día un vídeo que no son random es la típica que cada mes te llega una cajita como decía Fran y en este caso sabes lo que hay dentro de la caja ¿no? tú pagas una tarifa plana más o menos a cigas pero todo el mundo recibe lo mismo y me sorprendió vi un vídeo en el canal de YouTube de IGN que regalaban en plan un parche de no sé qué un póster de Dragon Ball y una taza y a la gente no le gustaba mucho la verdad ¿es la misma esa que trae este men la camiseta del God of War y un libro de postales de de las sofás? ¿o es otra? es que también la he visto no lo sé yo sé como que está muy extendido esta mierda ¿sabes? sí, sí, sí y luego por último se me ocurrió todas estas ideas por supuesto si alguien si un alto ejecutivo de Electronic Arts o de Activities o lo que sea están escuchando esto son gratis probablemente son gratis yo las regalo España sabrá que se han escuchado aquí primero pero se pueden usar sin ningún tipo de son open source Creative Commons y es como Telecinco un poco porque nos estaríamos realimentando tú has dado la idea ellos lo hacen y nosotros lo podemos criticar en el podcast claro efectivamente entonces se me ocurrió otra más el streaming ahora está de moda también el streaming is the new big thing podríamos decir entonces propongo y cuando digo streaming me refiero a hacer streaming de juegos ver streamings en Twitch y cosas así propongo y esto no sé si o sea si no se ha hecho se va a hacer esto es un hecho en este 3 aparece algún juego así propongo que sean los espectadores los que puedan comprarle cajas de loot al streaming al streamer yo estoy jugando al Battlefield V el Battlefield V no porque ya sabemos que va que va a ser matando a la peña pero a Anthem que va a tener cajas de loot a saco si fuera el Minecraft sería imagina el Minecraft pero todo en vez de bloque son cajas de loot la caja la caja de loot como personaje jugable eso lo tenía apuntado tenía apuntado algo parecido así ahora te lo comento si quieres tú estás jugando a Anthem y la gente te puede comprar cajas de loot en plan aparece como un cometa del cielo y sale como el Nick pollón gordo 40 caja de loot de regalo que te la he comprado pollón gordo 40 que bueno y tú le dices muchas gracias hombre es una forma de motivar el consumo pero ya no hace falta ni que tú juegues no tiene ni que engancharte tú estás ya enganchado a ver a a a Ninja es un streamer como muy muy famoso pues tú estás viendo a Ninja le compras cajas de loot a tope esto es como la evolución de los unboxing tenía apuntado otras dos que eran las cajas de loot con trampa o sea que tú compras una caja de loot y la abres pero le salen dientes y se te come como en el Dark Souls y cajas de loot con personalidad tengo apuntado aquí eso está bien que es cajas de loot que reaccionan de una forma a otra en función de de cómo de qué bien cómo de bien se lleva contigo su raza digamos por ejemplo en un juego como Dragon Age se podría usar que tú eres un hombre lagarto por ejemplo o un hombre gato ya no sé qué razas hay ahí y y los humanos pues se llevan mal contigo o eres un elfo y la caja de loot es enana entonces como que hay ahí racismo no se caen bien entonces como que te dan cosas peores entonces tienes que buscar las cajas de loot que más te gustan o persuadir a las cajas de loot de las facciones que se llevan mal contigo eso es un poco son mis muy bien una serie de ideas que quería lanzar por si ya digo por si alguien quiere innovar en las cajas de loot creo que hay mucho a mí se me ha ocurrido una no sé si tengo permiso para añadir nada tú un juego un shooter en el que la munición sean gajes de loot que tú tengas que para comprar munición tienes que pagar obviamente y que el objetivo o sea tú disparas una caja de loot y le regalas cosas a la otra persona joder que bonito o sea el objetivo último del juego es hacer feliz a los demás pero que eso es súper precioso eso ya tiene que existir para Switch es entender la idea además yo le he estado joder realmente si te pones no puedes parar yo le estoy dando vueltas a lo de Lancem y el problema de las cajas de loot es que cada vez son más importantes pero siempre están fuera del juego siempre hay que pausar e ir al menú de las cajas de loot y tú Víctor ya hacías un un plano secuencia un poco con lo del cometa pero yo en Anthem lo veo o sea el robot que se transforme por un momento en caja de loot escupe el premio hacia arriba se vuelve a transformar en robot y lo coge al vuelo y tú sigues jugando eso es perfecto claro muy espectacular da gusto que vibre el mando de una forma que te mole también como en el God of War que cuando tiras el hacha y vuelve te hace una vibración ahí que te agustico exacto pues lo mismo claro sí sí es eso lo que hay que hacer vaya muy bien muy bien es algo yo creo hemos entrado enfadados con las cajas de loot en plan belga y salimos contentos salimos americanos sí sí estamos vegas y salimos americanos sí sí el problema es que las cajas de loot son como vulgares ya ya no hay emoción al principio evidentemente joder pues jugabas al overwatch por ejemplo y la animación misma del overwatch era como joder que guapa pero ya el truco de la animación ya en el battlefront 2 ya no valió se ha perdido el subidón es cierto claro ahora es como ahora ya sabes que te están engañando como cuando como cuando yo que sé pues vas caminando por la calle y te dice alguien oye que se está caído algo y tú miras y te dice la sonrisa y es como y ese truco que te pone de buen humor la primera vez dices venga voy a hablar contigo y a ver y yo que sé igual pongo 10 eurillos a unicef o lo que sea pues bueno porque me has hecho esta broma pero cuando te la hacen 500 veces ya es irritante es como oye se te ha caído algo y le metes un puñetazo y se le cae a él la sonrisa entonces ahora ya no ya no tiene gracia o como cuando yo que sé vas a un el otro día estuve viendo un vídeo de extra credits sobre unpleasant design diseño desagradable o como quieras llamarlo sobre el bueno sobre eso como en plan los bancos que tienen ahí como unas muescas no es o sea reposabrazos ahí como colocados no es porque sean reposabrazos sino que es para que no duerman los vagabundos encima y tal y uno de los trucos que decían de diseño unpleasant era en centros comerciales que suena como música country muy antigua y muy poco molona tal que no es o sea no es porque tengan mal gusto los de la los de hidro musical sino que es para para que los jóvenes se vayan para atraer a la peña que escucha ese tipo de música para que la gente ahí radical que escucha trap no quiera estar en el en el centro comercial pues ahora hay que hacer ahora hay que claro ahora hay hay que innovar con las cajas de loot para para eso para hacerlas más sociales hacerlas más desenfadadas más dinámicas ahora ya son engaños comunes que no que te dan igual yo que sé es como las ofertas de de teleoperadoras que es como internet 300 gigas 5 euros al mes y luego hay como una letra pequeña que pone más 640 de establecimiento de no sé qué más un millón de euros de de mantenimiento más no sé qué pues como ah bueno ahora ya ves 5 euros y dices bueno dime el precio no esto no es un precio esto es una una burda una burda falsa farsa entonces eso hay que eh darle un lavado de cara a las cajas de loot muy bien muy bien se queda como sección fija vaya esto ya luego busco la musiqueta mencionabas el E3 Víctor lo mencionábamos cada cada cuatro frases sale ya el E3 y tenemos la típica filtración que nos parece un poco chusquera para ponerla en en la web pero que si nos permitimos comentarla brevemente en el podcast no se ve que puede haberla liado Walmart Canadá que publicó introdujo un montón de fichas de productos de juegos no anunciados y bueno se ha hablado bastante de ello hay cosas ya conocidas cosas que dábamos por hecho porque se habían filtrado antes de otras formas ¿no? como es Splinter Cell Borderlands 3 incluso que a mi me gusta recordar que hay por ahí una charla supongo que de la GDC donde Randy Pitford enseña el nuevo motor o la nueva iluminación de un juego y claramente es Borderlands 3 quiero decir no hay mucho misterio ahí después salen cosas más sorprendentes como Just Cause 4 o Rage 2 la secuela de ese juego esos dos son los que más los que más cherean y después hay cosas que claramente son errores o invents o cosas que te hacen dudar que pueden llegar a invalidar la presunta filtración como Forza Horizons 5 ahí sobra una S y se han saltado el 4 con lo cual no está claro qué pensar no sé hasta qué punto es fácil que un trabajador de han puesto también un Assassin's Creed que es como decir que mañana va a salir el sol un poco bueno no creas en principio este año no toca de hecho yo creo que eso es un recopilatorio o sea una edición con todo el DLC ajá del Origins pero no lo sé pero quiere decir que un Assassin's Creed van a sacar seguro si si o sea esto o sea los cronics del Shacky o los Rodripte o algo nos lo creemos o qué yo no me creo nada no no hostia Bethesda hizo bromas con el Rage 2 que de nuevo descolocan más que otra cosa que me estás queriendo decir lo desmientes con una broma o le pones al mal tiempo buena cara porque te han jodido y lo sabes encajar yo si me lo creo ¿te crees el Rage 2 o te crees toda la filtración? yo me lo creo todo o sea cuando se filtra algo es por algo o sea si yo me inventara una filtración no pondría Just Cause 4 pondría Half-Life 3 hombre tampoco bueno un punto intermedio vale pero eso es es una cosa que hace de muy mal filtrar el Just Cause 4 si te crees si el Rage 2 de pronto te lo crees porque están haciendo bromas ya con él hay que creérselo todo o todo o nada aquí no no valen medias tintas Gears 5 salía también y aparte lo de Forza lo de Forza Horizons 5 yo que sé das por supuesto que el pavo que se dedica a meter los juegos en la bueno los juegos y y todo en la base de datos del Walmart pues que es un gamer y en realidad igual no sabes lo que quiero decir no me gusta mucho lo de las carátulas las carátulas fake todo esto son carátulas negras con el nombre escrito eso se genera automáticamente o alguien está con el Photoshop escribiendo carátulas porque es más fácil no poner nada tío ¿no? ya o tener como una preset claro carátula provisional los Nintendos ¿no? que tenemos nosotros exacto to be announced pero ahí está el tío o la tía ha escrito Just Cause 4 en una caja con el fondo negro yo sí me lo creo lo lo más fiable siempre me gusta dejarlo claro yo no sé nada de esto no me estoy haciendo el tonto pero alguien de Eurogamer decía que en el E3 veremos alguno de estos juegos y algunos no que es como no decir nada porque puedes decir los veremos todos menos el Horizons 5 no lo sé yo creo que yo creo que sí la verdad me sorprende el Rage 2 antes que el Doom 2 pero es verdad que tanto Rage como Just Cause si me apuras o no me apuras mucho pueden ser Battle Royale muy fácilmente joder joder el parapente o el paracaídas más que el Just Cause no lo tiene nadie la pandirocura tampoco el Rage con el Just Cause ahora es que no me cuadra mucho porque en 3 creo que no le fue muy bien en ventas porque no era un Battle Royale y además el Juereris ya dijo que se iba a dejar las cosas tochas que se iba a dejar de Hitmans y de movidas de estas así de segunda fila ya bueno pero tú te crees que en su cabeza un Just Cause Battle Royale no es una cosa tocha o sea ah bueno si lo convierten en Battle Royale si nos ponemos conspiranoicos la semana pasada creo que Just Cause 3 estuvo gratis el fin de semana en Xbox ya me dirías tú que ventas se esperan rascar ahora de Just Cause 3 por eso por eso y después Square Enix tiene conferencia este año que hacía un par que no tenía con lo cual suponemos que hay algo más ahí que Kingdom Hearts Final Fantasy 7 incluso que Shadow of the Tomb Raider tiene cosillas pero también este 3 puede ser una lluvia de Battle Royale a lo puto loco hombre podemos esperar eso The Race 2 te diría que no que ahí sí que no me cuadra un Battle Royale porque Bethesda a veces da lo del single player ahora se ha caracterizado por ir un poco un poco por su cuenta incluso aunque le vaya mal pero seguir con sus ideas de los juegos para algún jugador pero en algún momento se tiene que acabar eso no acabar sino simplemente tener una alternativa que es lo normal no poner como es eso todos los huevos en la misma cesta de hecho Bethesda estuvo ahí con el Battle Cry ese que no le salió ni en la de 3 pero su intención era tener un free to play multijugador o sea que no digo que no exista Doom 2 ni que no vayamos a tener un nuevo Fallout o este Fallout en el espacio o este el de los scrolls en el espacio que dicen que va a ser el nuevo seguirá siendo una compañía muy de single player pero por hacer un Battle Royale nadie le va a decir nada y ahí le pones la media textura y estás el mapa en cero coma anuncias que vuelve Karmak que han hecho las paces que el Oculus toca todo y que te hace un mapa en uno a la semana vaya el Karmak no le cuesta no eso es verdad no pero no Pep no yo un Rage 2 Battle Royale o single player me lo fumo doblado como un Rage 2 sería me imagino que sería single player y luego tendría modos Deathmatch es que mucha gente defiende el Battle Royale como un como un modo que se va a quedar o sea como capturar la bandera el Smash por equipos o tal ahí sí que tiene sentido ahora mismo es una fiebre pero en algún momento se asentará como un modo y ahí sí que lo podría ver yo Rage 2 fíjate lo que te digo lo veo más como a ver si se me entiende rollo Dark Souls en el sentido de que haya multijugador dinámico ¿sabes? que vayas que llegues a una arena y que puedas ahí de pronto convocar a Peña o vete a saber algo así sí lo veo más de ser por el universo que tiene y por y por todo en realidad ¿no? que sea un juego para un jugador mundo semiabierto si quieres pero que pero vaya yo no veo Battle Royale no 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 pero eso es compatible con el Battle Royale pero yo te digas bueno ahora me voy a apuntar a la arena esta que es de gladiadores del post apocalipsis y son 50 tíos sueltos en un laberinto una mierda así ¿sabes? sí hay muchas variantes claro en realidad no es solamente lo que hace el PUBG ¿no? sí sí eso sí eso sí lo veo a ver pero sería muy raro que hicieran un Rage y no un Doom 2 ¿no? o puede tener dos estudios ¿por qué no? o dos grupos a ver ya lo sé ¿cómo vais de ganas de E3? yo flojito ¿eh? aún no me ha dado un video en ese final no sé no sé para qué pregunto yo estoy a tope muy muy a tope eso te congratula eso te congratula qué mal estoy hablando hoy no pero bueno yo es normal la verdad tampoco no sé fíjate que el Rage 2 es un poco lo que más hype me ha sido bueno bueno ah bueno y Days Gone eso voy a decir aquí en la escaleta alguien ha puesto algún alguien alguien de de las CUP seguramente esto es rozando el terrorismo ha puesto Days Gotti un radical efectivamente ¿quién habrá sido el cabrón? que salga que salga es el culpable a ver Fran me dirijo a ti ¿qué? ha salido esta semana en la portada de Game Informer el juego de Sonic Band que ahí sigue el de los zombies y bueno Game Informer está con esa cobertura que va sacando cosas nuevas durante todo el mes casi pocos días y hemos hemos visto más cosillas de Days Gone no sé si juegan a tu favor esas cosillas o o al contrario pero yo le estoy debo decir que le estoy cogiendo cariño al juego a través pero un cariño como muy muy como muy paternalista ¿no? o sea como muy condescendiente ¿verdad? sí, sí, sí 100% muy asquerositos a través de su director creativo que es John Garvin que es mi nuevo desarrollador favorito Camilla baja a la segunda posición porque el tío es que está está muy descolocado en los vídeos que ha publicado Game Informer en YouTube pobre que también van un poco a trolearle y no sé hasta qué punto entraba eso en sus planes porque suponemos que no sé si han pagado no sé exactamente qué trato han hecho pero entiendo que es que este tipo de reportajes hay que prepararlos que Sony y Game Informer han hablado y han dicho oye pues este es el material que tenemos tenéis acceso a esta gente nos gustaría que os centraréis en esto y en ese otro pero hay vídeos que van a hacer daño que le preguntan por la fatiga de los zombies que hablan sobre cómo convencer a los escépticos que bromean mucho sobre los tópicos más evidentes del juego y el pobre John Garvin le pilla todo eso por sorpresa o sea claramente no está preparado para responder a esas preguntas y y es cómico es cómico y sabe hasta mal o sea empatizo a muerte con John Garvin que es un señor de cierta edad que que seguramente no no está para discutir mucho pero decía que parece que me inventé yo la broma pero es así le dicen ¿qué les dirías a la gente que está cansada de los zombies? y John Garvin responde no son zombies son freakers os lo juro es el el mundo de los post infectados ya sí sí hostia estamos en otro y venía bueno dice que no están muertos eso es importante no lo tiene claro no sabe responder a eso tampoco es verdad dice un no muerto está vivo o algo así dice yo que sé son zombies John déjalo no sé yo a la gente que dice que está cansada de los zombies le diría pues vete a jugar a un juego de naves que no hay ninguno verdad tampoco ni en la video juegos con extraterrestres con juegos de disparar con pistolas láser yo que sé juegos de pegar hachazos a la gente ¿cómo se pone cuando le tocan el dishgun? hombre es que ya es parte de la familia tío aquí es cierto que a ver lo de los zombies es un poco de traca es en plan tío se usan zombies porque son increíbles como son una cosa super poderosa y que da para hacer un millón de cosas distintas por eso se usan zombies vaya habrá un habrá pero que la gente ha sumado una vez que los zombies son como los demonios y como los aliens y como que ya están que ya están que han llegado para quedarse y ya están que no son una novedad hablas exactamente igual que John Garvin eh Frank pone esos dos ejemplos también es increíble es que me he visto reflejado me he visto dentro de 40 años bueno joder tanto no entre 25 pobre hombre pero es verdad que quiero decir claramente Days Gone otra cosa no sé pero que le pretende dar un uso distinto a los zombies es evidente los zombies al final son posibilitadores de mecánicas en un videojuego y aquí con eso de ir en en turba pues no sé puede estar guay lo que hemos visto en los vídeos de ir buscando mientras huyes barriles explosivos y cosas en el entorno joder puede no estar mal pero tira por ahí no me digas que son freakers entrando ya en harina sobre todo que se sabe ahora del juego yo tenía la idea de que sería una extrapolación de como son los zombies en la serie de The Walking Dead que por si alguien no la sigue los zombies son lo de menos son una cosa que está ahí que a veces matan a gente porque se descuidan porque todos los primeros son imbéciles y los guionistas más y la gente muere por hacer gilipollas pero son parte del entorno son un nuevo mundo en el que ahora los zombies pues están ahí y hay que tener cuidado con ellos pero el enemigo son las personas son las otras facciones los otros humanos otros supervivientes yo creía que la cosa iría por aquí y parece que iría por aquí bastante pero he visto en los vídeos que los zombies estos los freakers perdón John no te enfades son muy rápidos son muy ágiles hay momentos de persecución que parecen realmente estresantes en el gameplay hay momentos en con la moto en que te salten encima te tiran de la puta moto y te metan en un follón entonces creo que me preocupa un poco como fan ya absoluto de antes de haberlo jugado me preocupa que sean un poco demasiado peligrosos los zombies que se haya perdido un poco la cosa esa que están ahí pero luego lo que se ve en la demo aquella en la que te enfrentas en un campamento enemigo y rompes una puerta o una valla les lanzas los zombies eso eso me gustó eso eso es por donde me molaría pero también dice John Garvin que lo dice como si él dice que es un que es una novedad muy grande yo no estoy muy de acuerdo pero bueno dice que que será el primer mundo abierto el primer juego del mundo abierto en el que la amenaza es constante todo el rato si eso es verdad y te van a tocar los cojones cada dos minutos no sé cómo se va a llevar eso tampoco con los ritmos habituales de un mundo abierto que precisamente se caracteriza por darte momentos de ¿no? de un poco de tranquilidad y de exploración y de ir a tu rollo ¿no? si vas a estar todo el rato defendiéndote hostia a qué cosas que ya me están tocando un poco el morro ¿sabes? sí, sí creo que es un juego que obviamente tiene el papel este oficialmente tiene el papel de ser el palia de Sony ahora mismo porque si no no sacan un vídeo que se llame ¿no? ¿cómo dan esperanzas a los escépticos? algo así ¿no? dirías este juego es una hostia y lo vais a ver ahora ¿no? y ya está también digo que Sony maneja muy bien estas cosas hace poco hace no tanto con God of War teníamos muchas dudas sí, sí todos creo yo y se ha demostrado que joder que nos tenían bastante engañados y que es esta hostia no es si este será el caso porque obviamente técnicamente y el grupo que tiene detrás el equipo de desarrollo que tiene detrás no se pueden comparar con Sony Santa Mónica pero no sé creo que hay esperanzas y hay cositas interesantes también se ha visto mucho de la moto ¿no? que parece que la moto la puedes preparar y la puedes mejorar y puedes poner silenciadores y que sea más rápida y tal y eso me lo ha recordado un poco al Mad Max es un juego muy irregular ¿no? con muchos altibajos pero que tenía cosas muy disfrutables sobre todo era todo relativo al coche a que el coche fuese como una cosa importante y a los viajes en coche ¿no? me ha recordado un poco eso y me ha parecido guay entonces hay que ver porque esto creo que es del número de junio de de Game Informer entonces en teoría el reportaje tocho que está en papel aún no ha salido ¿no? entiendo no lo sé o sea con las revistas siempre se adelantan mucho o sea dicen meses a los que no hemos llegado todavía si no ha salido ya sale la semana que viene la revista no habrá que esperar mucho vale vale pero ya sabéis que aquí somos un poco de de hacer bromitas y de aprovechar esas oportunidades que nos brinda la industria ¿no? yo voy a seguir haciendo bromas sobre Days Gone mientras pueda pero siempre vaya por delante y eso pasa con cualquier juego espero que salga bien o sea soy consciente que hay gente que lo espera soy consciente de que hay gente que está trabajando muy duro en esto y les deseo lo mejor vaya sobre todo a John Garvin y es verdad que que quieras que no esto ha puesto un poco más en el mapa Days Gone ¿no? que no sabemos cuándo saldrá está ese retraso parece que Sony lo tiene medio escondido pero yo por ejemplo esta semana he descubierto que que lo de Bend yo pensaba que era como un nombre random de estudio ¿no? Doblar ¿no? Sony Doblar y no Bend es la ciudad donde está esta gente en Orecón Estados Unidos así que voy si hacen mucho la bendimia que son los del siphon filter vaya en inglés en inglés también hay mucho chiste con el Sony Bend porque Bend es el verbo de bend over es el verbo de agacharse para que te a ver cositas con el fiestro de atrás entonces se me hace mucho cachondeo con eso también pues me gusta más la bendimia ¿no? a ver que tal si bueno se me ha ocurrido y no he podido todavía que sacarlo de alguna forma supongo que toca enseñarlo y toca dar una ventana de lanzamiento para este 3 pero perdón un momento los retrasos con Days Gone no me parecen tan alarmantes quiero decir ah no no quiero decir que comparas con otros God of War empezaron en 2014 y ha salido este año Days Gone empezó a desarrollarse en 2015 pero empezamos a contar 2019 empezamos a contar el reveal tío y lo primero que vimos de Days Gone fue justo en la misma conferencia E3 2016 que lo primero que vimos de God of War y de hecho se le dio una importancia especial a Days Gone salió dos veces ¿os acordáis? que es algo que se comentó bastante porque se dijo que al final iban a meter Red Dead pero era un tiroteo que recordaba lo de la discoteca creo que queda más o menos claro que eso era un bulo pero sí que salió dos veces Days Gone en esa conferencia y luego presentaron la Pro y el HDR otra vez con Days Gone lo presentaban como que no le faltaba tanto al juego y al final acaba saliendo antes God of War a mí tampoco me parece claro al ser un mundo abierto al ser un mundo abierto entiendo que tienen mucho más que Puy yo no lo veo alarmante por esas dos cosas porque entra entra dentro del ciclo de desarrollo normal de estos juegos unos 4 años 3-4 años y luego aparte de eso al ser un mundo abierto pues tiene peculiaridades en el desarrollo que necesitan más trabajo entonces no me asustaría mucho tampoco por los retrasos por por contentar a esos fans de la Sony más clásica de la PSX en uno de los vídeos también que hay en Game Informer las típicas 157 preguntas rápidas que es un vídeo también para verlo el pobre John está sudando desde el minuto cero o sea tiene 157 oportunidades para vender su juego y creo que no aprovecha ninguna pero le le preguntan cuando fue la última vez que se mencionó Siphon Filter de una forma seria en una reunión con Sony y hacen una broma con la edición pero le da tiempo de decir a John 1990 ¿sabes? en plan no lo esperéis de hecho la edición del vídeo como que agiliza mucho la cosa ¿no? pero toma esa gente que fue un tedio aquello de la hostia porque el hombre se le ve que no acaba de coger de la onda al entrevistador que además es un tío muy ágil joder están súper bien esos vídeos ¿eh? midieses sí 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 entonces Fran esperanzas renovadas on the is gone bien a ver le veo sombras que antes no le veía pero le veo cosas que me gustan entonces el hype sigue equilibrado ahí para mí además creo que está ganándose lo que tú has dicho ¿no? lo ha puesto un poco en el mapa creo que hay gente que no hace ni puto caso a este juego y a lo mejor ahora dice bueno mira pues a lo mejor no me voy a esperar aquí ¿no? una maravilla espectacular no va a ser un gote a lo mejor pero pero puede estar bien ¿no? no sé a ver no todos los juegos tienen que ser una leche desde luego desde luego muy bien pues vamos ya con lo que hemos estado jugando esta semanica ¿o qué? venga empieza tú Víctor si quieres porque has estado con con el lanzamiento más importante esta semana creo yo Pillars of Eternity 2 Dead Fire me ha pillado medio por sorpresa no os engaño no descubro nada yo no sigo muy de cerca este tipo de rolazo lo de Obsidian por ejemplo pero me me gusta que sea de piratas que no lo sabía yo o sea creo que es una forma de de atraer a quien de buenas a primeras no saliva con la fantasía medieval más típica ¿no? he dicho de piratas no sé si lo es pero desde luego hay barcos ¿no? es muy de barcos sí no es un juego de piratas per se pero hay piratas desde luego hay la navegación es muy importante pero bueno básicamente por introducir el tema es la secuela de Pillars of Eternity evidentemente un juego que yo creo que con ciertos méritos ha ganado como el título de pues de de ser el juego que reavivó que reavivó un poco el interés por los juegos de rol más tradicionales ¿no? los que se basan en pues en Baldur's Gate o en o en Icewind Dale o en fin los juegos de Black Isle que son precisamente de donde salió la gente de Obsidian ¿no? y en cierto sentido es lo que se puede esperar de una secuela de Pillars of Eternity es un juego de rol con perspectiva isométrica combate en tiempo real con pausas mucho diálogo una historia moderadamente extensa aunque no muy interesante ahora profundizaré un poco más en eso sobre dioses con muchas razas que tienen sus cada uno sus haris entre sí muy de de que lo que haces determina de alguna forma el curso de la partida de maneras más o menos explícitas lo cierto es que yo creo que se nota un poco más que en el primero el impacto que tiene lo que haces sobre pues como te tratan los demás o como te ve en el resto de facciones o o llegado a cierto punto pues qué facciones entran más en juego y cuáles menos o cuáles tienen un papel y cuáles tienen otra y en ese sentido me parece una mezcla interesante entre el primer Pillars y Tyranny que lo hicieron entre Pillars 1 y el 2 hicieron Tyranny salió a finales de 2016 creo y es un juego como más de hablar el combate tiene un papel pero creo que en Tyranny se nota mucho que la relevancia del diálogo es mucho mayor más quizá más rollo Plan Escape Torment y y aquí yo creo que han encontrado un equilibrio guay entre entre un combate que es más complejo y y más igual más gustoso para la gente que le gusta tomarse cada cada pausa con calma y elegir qué hace cada personaje y combinar muy bien cada cada magia de cada personaje incluso ahora hay una de las novedades de este juego es que hay personajes bueno se pueden poner multiclase a los personajes que es básicamente combinaciones cuando alguien nuevo se te viene al o sea tu personaje le puedes hacer multiclase pero cuando se te viene uno de los personajes que se vuelve al grupo te deja elegir entre dos clases normales y luego una combinación de esas dos que básicamente te permiten tener pues más combinaciones de magias en el mismo o de habilidades en el mismo personaje con la no puedes llegar al al último nivel de de desarrollo del árbol de habilidades pero a cambio pues tienes más más opciones tienes dos árboles de de habilidades en uno y y efectivamente es un juego medio de piratas porque este no voy a no voy a por lo visto el principio del juego es un spoiler por lo que he leído por ahí en mi análisis de hecho lo eliminé la parte en la que en la que comentaba cómo empieza el juego porque vi que había gente como enfadada porque eran spoilers pero bueno básicamente hay un dios que escapa a las bravas causando todo tipo de penurias por el mundo y y tú despiertas renaces digamos como capitán de un barco y tienes que ir detrás de él y básicamente darle caza y y razonar con él o matarle o lo que quieras y y la cuestión es que el mundo ahora es una serie de islas es un archipiélago es un mundo moderadamente grande y que desde el principio en cuanto en cuanto pasa la primera sección que puede servir de medio tutorial que básicamente es el barco se rompe y tienes que arreglarlo y bueno y en el trámite de arreglar y no el barco pues más o menos te enseñan un poco cómo se combate un poco qué tipo de efectos pueden tener tus decisiones sobre sobre el mundo hay una misión secundaria en la que puedes rescatar a alguien que luego se convierte en miembro de tu tripulación y hay hay como tres maneras muy explícitas de resolverla que que yo creo que es evidentemente un ejemplo de que no siempre vayas a lo más a lo más evidente ¿no? sino que si exploras un poquillo pues probablemente haya maneras alternativas de resolver una misma misión pero en cuanto consigues el barco en cuanto tienes ya níquel y listo para salir ahí puedes ir un poco donde te dé la gana en realidad no hay el juego siempre te marca cuál es el siguiente punto en el que la historia se va a desarrollar pero pero tú con el barco puedes ir donde donde quieras para limitar un poco este rango de acción infinito pues hay por ejemplo en las zonas finales pues los barcos con los que te cruzas porque en el mar no solo estás tú sino que hay barcos de comercio hay barcos de todas las facciones eso pues comerciando piratas y tal y algunos tienen malas pulgas y entonces pues en las últimas zonas pues te cruzas con barcos que no puedes hacer nada hay un sistema de combate entre los barcos que es básicamente como un minijuego por turnos que se juega tú jugaste al primero ¿no Fran? sí sí en las típicas ventanas en vez de cinemáticas hay como unas páginas de libro que son ahí hay como ilustraciones y pues hay escenas que son pues tienen mucho diálogo ¿no? y en vez de desarrollarse con una cinemática pues se desarrollan como en ese libro y aquí es una estética similar como del libro y por turnos pues puedes ir eligiendo si si avanzar con el barco si girar a vavor a estribor si cambiar a gente de la tripulación de sitio para prepararlos para ponerlos en los cañones por ejemplo pues elegir disparar los cañones en fin yo lo que recuerdo recuerdo particularmente el primero es que a nivel de interfaz estaba muy muy trabajado y muy pulido se notaba que la gente que había estado que había creado estas interfaces ¿no? que trasladar al final todo el rollo del Dungeons & Dragons a una plataforma digital a un juego a un videojuego vamos y se notaba que había muchos años incluso décadas de trabajo de pulir ideas y de llevarlo a un diseño super eficiente y clarísimo de ver y diáfano y muy bien sí este es igual la verdad hay millones de opciones pero como que están todas siempre más o menos a mano es fácil hacer hay una sensación de control sobre todo que es muy guay la verdad y bueno eso pues combatir con los barcos hasta hundirlos por ejemplo o puedes abordarlos y y ahí pues la típica escena que hay dos barcos uno al lado del otro y hay un combate normal en tiempo real por con pausas donde tu tripulación también combate entonces ahí pueden morir y en fin es un es una parte moderadamente interesante del juego porque aparte también tienes que gestionar el barco tienes que mantener a la tripulación con la moral alta dándoles de comer hay ciertas comidas que les bajan la moral hay otras que se la suben hay yo que sé la cerveza por ejemplo sube la moral del barco pero los baja la destreza en fin hay como un minijuego de gestión ahí que se parece como al de en el primero estaba la fortaleza esta que también era como una parte medio de gestión que en fin que no destacaba porque tampoco creo que sea su intención eh hacer mucha énfasis en eso en concreto ¿no? que no es lo más importante para nada aquí también se queda un poco a medias pero bueno lo guay es que al permitirte ir básicamente a cualquier sitio la misión la prisión principal parece relativamente secundaria en el sentido de que eh si no te da toda la información que te podría ir bien para comprender el mundo y para entender por qué cada compañía comercial tiene sus intereses y por qué actúan de tal manera qué negocios oscuros tienen detrás qué propósitos nobles tienen detrás en fin hay una serie hay un montón de matices y de detalles que se exploran en en misiones secundarias de de todo o sea de todo de todo calibre ¿no? en realidad hay misiones pequeñitas que aun siendo pequeñitas te dan una pincelada sobre algo que luego que luego en realidad puede ser crucial ¿no? cuando tienes otro pues algún diálogo hay un par de momentos en el juego que son muy cruciales porque te abren o te cierran posibilidades claramente el juego te los presenta como 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 cruces de caminos en los que dices aquí tienes que elegir y y esas por cómo te las presentan sin sin que sea explícito ¿no? no te dicen en plan cuidado que si haces esto se te cierra esto tal pero el juego te lo presenta como ten cuidado con lo que eliges porque esto esto si es tocho y y eso hay esas misiones pequeñitas que te dan una pincelada o misiones que parecen pequeñitas pero que luego desembocan en otra más grande o hay un montón de misiones secundarias que que te presentan eh que te que te animan a ir a sitios que de otra manera igual pues pues no no tienes por qué ir ¿no? y es y es un juego como que se en vez de ampliar a lo alto amplía a lo ancho hay hay una sensación hay realmente una sensación muy guay de de que estás descubriendo el mundo más que leyendo una historia sigue siendo un juego con un montón de texto y eh quien haya jugado al primero pues eh sabrá que hay un un una enciclopedia digamos extensísima de de referencias a cada vez que hay una referencia a un personaje o a un o a un dios o a una tradición o incluso las palabras que dicen algunas de las razas del del juego los Juana tienen como un como un idioma que parece como medio medio italiano podría ser no sé o bueno tienen un idioma propio digamos que a veces pues yo que sé los tacos por ejemplo pues los dicen en ese idioma o o o o te van lanzando palabritas en ese idioma y si pones el ratón encima pues te sale lo que significa y demás hay hay un montón de de material pero la forma en que lo descubres lo veo más la he visto más menos rígida que en el que en el primero lo veo como más expansivo a mí me ha me ha molado mucho la verdad y da es un juego que en el que da mucho gusto eh simplemente perderte porque no porque sabes que no estás perdiendo el tiempo ¿no? sino que simplemente estás eh descubriendo más es como vale es esto no es eh no son cosas desligadas del juego o o contenido como quieras llamarlo sino que realmente te está aportando algo sobre el sobre el común lo veo un juego muy muy redondo muy compacto no sé me ha molado mucho y eso eso que dices de las referencias continuas al primero si si no si no has jugado al primero bueno la pregunta es siempre ¿no? que si se puede jugar a este si no has jugado al primero por lo que entiendo te pueden sacar un poco del juego ¿no? si si haces muchas referencias que no vas a pillar hay un montón de por ejemplo los cameos que hay hay algunos personajes del primero que en el primero tenían bastante importancia y que en este aparecen pero solo como como guiños o como o sí o como cameos vaya te los cruzas o te dicen ah coño hostia me acuerdo de ti y tal y esos esos guiños quedan mejor que las referencias que hay en el texto principal digamos porque cuando hay una referencia a a una decisión que tú tomaste en tu partida del primero por ejemplo te lo marcan hay un aparece un iconito al principio como una montaña con un uno como el icono de pillars of eternity con un uno y eso es en plan vale esto es de algo que tú hiciste antes ¿no? entonces creo que si creo que hay como una especie de no sé si no sé hasta qué punto es un minijuego en el tirani por ejemplo sí que había como un minijuego al principio para elegir un poco el background del que venías aquí yo he importado la partida pero creo que hay como puedes elegir evidentemente un pues una serie de opciones para crearte una partida del primero digamos aunque no hayas jugado el primero y yo creo que si no has jugado estas mierdas te te sacan un poco ¿no? porque es como mierda ¿vale? esto no sé de qué coño hablas porque no sé en qué extensión te lo explican pero mucho te tienen que explicar para para entender algunas referencias en realidad que son o sea está relativamente bien escrito la verdad no es es mucho menos o sea estas referencias no son en plan hostia me acuerdo de ti en no sé dónde luchamos contra no sé quién evidentemente dos personas que se conocen nos rememoran de una manera como muy pomposa su pasado juntos ¿no? y en este juego efectivamente ocurre que no que simplemente se lanzan referencias relativamente obtusas que si no sabes de qué hablan no pues no te enteras ¿no? tampoco son tampoco son gravísimas no es que haya en cada diálogo 20 referencias al primer juego pero pero sí que hay muchas y creo que están demasiado señalizadas como que te las te las plantan muy muy en la cara en plan te estás perdiendo algo es verdad que puede llegar a ser contraproducente esto ¿no? quien haya jugado al 1 quien sea fan ya ya lo descubrirá ya le hará gracia acordarse de eso por sí solo ¿no? y quien no haya jugado pues eso sabe a ciencia cierta que se está perdiendo cosas que le falta información es que las referencias además tienen ese componente de de easter egg ¿no? un poco en cierto sentido desde que tú lo pillas y te sientes orgulloso haberlo pillado ¿no? y si te lo generalizan mucho pues es un poco así claro o sea en algún caso igual va bien ¿no? pues yo que sé como este es largo y el primero es largo y son juegos son juegos en los que ocurren muchas cosas y igual no te acuerdas de de todo muchas referencias son a cosas muy cruciales evidentemente entonces pues las tienes en mente pero hay otras pues un poco más no sé si decir rebuscadas pero bueno menos urgentes que igual si te las señalizan pues dices ah coño es verdad esto es del del primero pero ya digo yo creo que si no has jugado al primero no me parece la mejor forma de señalizar eso como que atosiga un poco que te estén diciendo constantemente que hay cosas que no te has perdido es como a mí en los cómics por ejemplo tampoco me mola cuando el típico asterisco de ver Ultimate Spiderman número no sé qué no sé igual es como tío no quiero saber que me estoy perdiendo cosas pero pero sí o sea yo creo que se puede disfrutar igual que si habiendo si has jugado al primero evidentemente tienes pues un lore que que de alguna forma engrandece o como quieras llamarlo este segundo pero pero o sea me da la sensación de que han querido hacerlo muy único todo el tema de cómo se explora el mundo el este rollo de de que dependa tanto de hacer muchas misiones secundarias y demás que tampoco te obliga en realidad simplemente te anima a hacerlas porque la verdad es que están muy bien algunas de ellas la verdad y y sí que es cierto que se nota que hay muchas opciones para resolver cada misión incluso cuando las soluciones alternativas entre comillas que encuentras luego lo piensas y dices bueno igual no era tan alternativa igual no era o igual no era tan rebuscada y estoy yo aquí montándome una película pero ya te has montado la película y como que te sienta bien es como joder había una forma fácil y y muy directa de hacer esto pero lo he conseguido hacer de una forma un poco rebuscada y y da gusto es un juego que motiva muchas situaciones en las que sientes que realmente estás eh haciendo algo en el juego que es que yo creo que es una de las gracias principales de de los rolazos y y este se nota como muy no independiente del primero pero si único tiene una personalidad bastante marcada muy propia no se yo yo lo veo recomendable muy bien pues vamos ahora cambiamos radicalmente de tercio porque queríamos hablar de esto la semana pasada Marta pero tu no estabas pero es el típico que cuando hablamos así bueno igual ya es un poco tarde ya está un poco pasado nos nos pesa más el no se puede librar no se va a salir con la suya uff es que no no puede no puede hay que cogerlo y darle porque se lo merece estamos hablando de Harry Potter Hogwarts Mystery un juego de Harry Potter para móviles para iOS y Android y supongo que aquí también queda bien decir o aclarar que tú eres fan no Marta de Harry Potter antes has dicho Víctor que tenían un nombre Potterhead esto es así sí eso sí lo confieso que sí es típico que se llama que todo se le pone nombre por internet ¿sabes? de las believers a los Potterhead y todo eso pero vamos el caso es eso que me baje el juego porque quería escribir de él en la web porque es que a mí me llamaba por muchas cosas que ahora contaré pero es que es tan mierda que es que no he sido capaz de escribir sobre él o sea no he sido capaz no he sido capaz otra vez yo siempre defendo la capacidad terapéutica del podcast reclínate Marta y desahógate porque para eso estamos claro es que además me siento como una tonta porque yo vengo a dedicarle tiempo en plan bueno 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 esto tiene que mejorar bueno 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 pero es que no mejora es que no mejora yo al final lo he dejado diciendo mira que te den por saco ya Warner porque no puedo bueno pero os pongo el antecedente el caso es que bueno no sé si bueno supongo que lo sabe todo el mundo Harry Potter ya tiene otros videojuegos algunos que siguen las películas y otros pues que que son como añadidos y pero yo siempre he pensado que la que los juegos de Harry Potter no están bien hechos o sea no bien hechos a nivel de mecánicas o lo que sea sino que no tienen el enfoque correcto porque yo cuando veo fanfiction o cuando veo fanarts y tal la gente lo que quiere es meterse en ese mundo o sea ir a Hogwarts y vivir su aventura y tal no quiere recrear lo que hace Harry o yo que sé jugar al Quidditch o yo que sé o hacer hechizos eso es lo que yo que sé lo que supongo que los de Warner se piensan que a los fans les gusta pero no lo que lo que se busca es el roleo entonces este juego pues me llamaba porque porque el enfoque es el adecuado tú eres un personaje que puede ir a Hogwarts y puede hacer tus movidas y ir a las clases y yo que sé andar por el castillo y después había ciertas cosas que me indicaban que o sea ciertas noticias que me indicaban que se estaba haciendo bien el desarrollo por ejemplo que el que se contara con varios actores de las películas para poner voces eso me gustó porque es como no sé una como que de dar una continuidad darle como una especie de cariño coña el juego se ve caro está currado si si yo no te digo que la pasta la han puesto si por eso por eso claro y después se ve que que querían o sea la han ambientado anteriormente o sea en una generación anterior a la de Harry que no es la de sus padres tampoco es la de para quien no sea fan el hermano cuando el hermano mayor de los Weasley iba a clase para no hacer demasiado no romper demasiado el canon no tener errores en plan oh pero este personaje no iba a esta casa o porque está ahora en esta o sea que como que han han hecho un producto para fan con cariño creía yo pero es que después empecé a jugar y lo primero que me encuentro es que todas las cosas que tenían todos los elementos chiquititos que tenían que haberle puesto para tener magia no están y a mí eso como fan me irrita me irrita mucho o sea si nos lleva diciendo Rowling para que no sea fan la escritora aunque supongo que se lo sabe todo el mundo que la varita elige al mago y que no sé qué y que no sé cuánto y que es algo muy importante que tiene mucho yo que sé como mucho folclore porque vas al juego a comprar la varita y te sale como toma esta es tu varita así generada random por ordenador eso no me gusta eso se lo conté a mi mujer que también es Potterhead y se cagaba en Dios mil veces claro es que esas son las cosas que marcan la diferencia y después lo que ya porque yo confieso que yo iba esperando que me gustara mucho el juego ¿vale? es de esta meta que te pone a jugar y tú dices a ver yo sé que voy a hacer un análisis poniéndolo bien sea como sea porque este es mi rollo o sea como cuando me senté con el Pikachu pues igual pero es que después llego a el sombrero seleccionador y que les hubiera costado poner un puto test para que te asignaran la casa pues en vez de eso tío es que tienes que elegir la casa tú y es que así pues se va la magia se va la magia es que además esto te venía hecho solo porque esto activas la cámara con el modo selfie te ponen un filtro que sea un sombrerito en tu cabeza y te sale la casa que sea y ya está pero nunca no puedes salir solo tienen o sea en la página web o sea no del juego de la página Pottermore la página de Harry Potter oficial de todos los productos haces un test en el que te preguntan cosas y según tu personalidad te asignan una casa porque así es como tiene que ser o sea según tus características que yo sé que esto suena muy ridículo si no soy fan pero es que de verdad a mí me estaba me bajaba la tensión con todo esto y y coge y me dice bueno a qué casa quiere ir la selecciono y ya está no hay es que no sé creo que no le han dado epicidad a los momentos que quizás porque los recordamos de leerlo cuando éramos niños eran épicos y ya después a nivel de juego a mí me parece que tienen demasiadas interrupciones como para poderme meter en lo que estoy haciendo como supongo que mucha gente sabe hay un modo historia no voy a revelar nada aunque tampoco es que tenga mucho interés ¿sabes? que lo podría revelar yo ahorro las 3 horas que he jugado las 4 horas que he jugado ¿sabes? pero el caso es que la historia para continuarla muchas veces tienes que esperar y los sitios donde te ponen a esperar no lo hacen como un click hanger que creo que era la intención está muy mal puesto y en realidad a ver como te lo digo si después de recibir una noticia tú paras eso es un click hanger porque tienes que ver la reacción tienes que ver tal y cual si paras en mitad de una escena de acción lo que te da es rabia pero no te dan ganas de volver porque te da la sensación de que te han dejado o sea narrativamente te han dejado sin acabar la escena y entonces yo me encontré que el primer día con la novedad aunque estaba muy irritada jugaba pero lo siguiente estuve una semana creo ya como que lo cogía con irritación me molestaban las notificaciones no sé yo sigo pensando que esto se podía haber hecho mucho mucho mejor si no fueran tan ávaros yo hubiera preferido de hecho pagar por el juego y que el juego estuviera bien hecho y que la historia fuera como por capítulos o algo así o que es eso si tuviera que esperar interaccionación fuera de una forma de capítulos a esto que han hecho que es que no sé a mí se me el juego no tiene flow para empezar y la historia tampoco tiene demasiado interés ahora que lo decías Marta es raro que no haya un juego tipo telltale de harry potter con un formato episodico claro es que sería lo mejor sería lo mejor porque es que no sé yo creo que solo hay que meterse a ver los fanficios que hacen los fans para ver que la gente quiere rolear en este sentido en plan con un personaje propio yo este juego lo descubrí como supongo que alguien más a través de un artículo de Eurogamer en el que decían algo así como harry potter howards mystery te te hace pagar para no ver como estrangulan a un niño o algo así y el tema es que entiendo que hay un sistema como de energía para poder seguir jugando si se te acaba o esperas o pagas exactamente las acciones cuestan dinero bueno cuestan dinero cuestan lo que tú te llamas de energía y cuando se te acaba pues tienes que tienes que esperar que se recargue para poder seguir jugando como lo que hace yo que sé el hay leche el juego este el candy crash y el y eso se presenta la primera vez que sale es con bueno un momento en el que hay una especie de tentáculo estrangulando al protagonista entiendo es que yo me bajé el juego por curiosidad en plan esto tengo que verlo y no tú quieres ver niños estrangulados claro no tuve narices de llegar porque me pareció tan 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 tutorial o sea en ningún momento hice nada que no estuviera escrito en la pantalla en plan toca aquí y sale una cosa como resaltada en azul es uno de esos tutoriales extremos que no o sea en ningún momento estás jugando yo no aguanté ya digo 20 minutos igual ni uno solo de esos 20 tuve la sensación de estar jugando no y no mejora mucho después las decisiones que tienes que tomar son tontas o sea es como no sé quieres ir a esta clase o a esta clase quieres ir ese tipo de cosas no no te da la sensación de libertad o te da la sensación de estar haciendo tú las cosas por ti mismo y muchas veces cuando esto ya es un punto así más adelante más gordo no digo nada pero en muchas ocasiones te da la sensación de que si haces A B te va a salir después para volver a hacerlo y efectivamente es así yo que sé lo único que cambia es el orden a mí yo estoy muy decepcionada y la historia tampoco mola demasiado que nadie espere no sé algo interesante ah y solo he visto tres guiños a la saga de Harry y los tres son como súper forzados y son muy rollo lo que decía Víctor esto de hola sí nos conocimos cuando luchamos contra no sé qué y es como por favor ¿por qué me están haciendo este guiño? y así todo es que eso jode es que jode mucho tío hostia pues qué bajón yo sí 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 creo poder tener una solución para reconducir esto para reconciliarnos con los juegos para móviles y mira que a mí me cuesta pero está jugando a uno espérate antes perdonad por la interrupción me compré me compré también el laser leak el juego nuevo de roll 7 los de lolioli pero no lo he podido jugar queda pendiente para la semana que viene pero acabo de ver está en game pass por cierto en el game pass está también está por eso quería mencionarlo sí o sí este fin de semana disponible en steam gratis que ya estaba como early access y ahora sale la versión 1.0 y eso disculpas porque los que escuchéis esto la semana que viene ya vamos tarde pero en el patron igual si llegáis a tiempo y dicen que está muy bien el juego tengo muchas ganas de probarlo y parece claro que quieren y deben seguir un poco la ruta del rocket league con eso del deporte de dar a conocer mucho el juego quizá empezar dejando de ganar dinero el rocket league creo que todos estaremos de acuerdo en que lo acabó petando como lo petó en parte porque lo dieron gratis con el plus de inicio y ahora con esto de darse a conocer fin de semana gratuito lo del game pass me parece también muy inteligente esto fomenta que se hagan vídeos que se recomiende entre amigos y que con suerte salgan bien los planes de convertirse en un eSport hasta cierto punto de que juegue mucha gente al final que de eso se trata nos gustan los de Roll7 confiamos en ellos y seguro que está muy bien tengo muchas ganas de probarlo la semana que viene os comento pero antes empezó la cosa como un encuentro fortuito estaba yo por ahí no recuerdo si en youtube si en twitter si en un foro y vi a alguien hablando de el bayoneta para móviles entonces me dice como el gif de Larry David el bayo ese que le da cuando me levanté lo primero que pensé fue lávate la boca después de decir estas cosas espero que tu madre no sepa lo que vas contando por ahí e inmediatamente me descargue el juego evidentemente se llama Honkai Impact Third empezamos mal no 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 espérate espérate y con muchos peros lo cierto es que me cuesta no decir que es el bayoneta para móviles o sea que si que si que si que si cuidado salvando muchas distancias esto es un free to play hay que grindear perdón la primera búsqueda que me sale en youtube es un vídeo español y pone Honkai Impact Third el mejor juego para Android tal cual tal cual que es la hostia en serio o sea un poco de contexto creo que esto es más o menos conocido porque salió en Asia el año pasado y como buen juego gratuito pues tuvo un montón de descargas y ahora hace poco hace un mes creo ha salido también en occidente está traducido al inglés y no hay que hacer mandangas del APK entiendo que este vídeo lo vi por ejemplo y entiendo que se descarga la APK estas cosas de androides que no veas como están los androides el IO lo de llamar a los restaurantes vaya semana de futuro y eso ahora no hace falta hacer pírula si lo buscáis en las tiendas digitales de aquí os sale Honkai Impact Third y hace unos cuantos meses hablé de de un juego chino que era un poco un Devil May Cry 2D más o menos cutre pero con intenciones y ese es un tema que me fascina me parece interesantísimo yo que sé desde el desconocimiento me parece muy interesante lo de los chinos que se hacen pasar por japoneses que es un fenómeno que va más allá de los videojuegos aquí en Barcelona no sé si es algo global pero en Barcelona los chinos abren restaurantes japoneses y en videojuegos pues también se imita el estilo anime y en este caso se lo han pasado o sea esto está hecho en Shanghai por una compañía que se llama Miojo o Mijoyo cualquiera de las dos formas admite bromas y debajo del logo pone algo así como Tech Otakus Save the World los otakus tecnológicos entre paréntesis chinos salvan el mundo y es de verdad fascinante es la palabra o sea han clonado el Bayonetta con sus dos cojones lo primero y con con mucha maña o sea es muy difícil si no te lo dicen o no lo buscas ver que esto es chino y no japonés chapo en ese sentido tremendo después ya digo si rascas un poco pues tiene todos los males del free to play o casi todos te pasas más tiempo en los menús que jugando las pantallas son muy 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 cortitas tiene un sistema de estamina iba a decir que no tiene cajas de luz por supuesto iba a decir que no hace falta pagar yo de hecho no he pagado llevo más de 3 y más de 4 horas y estaba como como esperanzado pero ahora si me estoy pegando contra las primeras barreras ahora si que cuando avanzas bastante las pantallas son caras de jugar y te quedas sin estamina bastante bastante rápido pero hasta entonces ya digo es un juego que merece la pena probar porque es que no es nada gratuito lo de llamarlo bayoneta tiene el tiempo brujo por supuesto tiene el destello y si esquivas en el último momento se ralentiza el tiempo y joder hay muchas animaciones que son calcadas a las de bayoneta hay varios personajes varias valquirias que que tienen habilidades distintas pero la protagonista creo que se llama kiana hace algo muy parecido a lo de bueno los taconazos y los puñetazos grandes aparecen extremidades grandes en este caso son gatunas para pegar a los enemigos que han fusilado el bayonete vaya no tiene más no deis más vueltas más limitado a nivel de combos y tal pero es la referencia ultra evidente y muy muy bien aprovechada de verdad es un juego largo es un juego con con mucho recorrido a nivel de desbloquear cosas con modos cooperativos con eventos que van cambiando ahora está la versión 2.0 y hay un evento con una muchacha con el pelo rosa que hay que desbloquearla sea como sea hay que borrar unas piezas de un puzzle joder estoy en ese espiral medio decadente de del free to play pero estoy moderadamente contento porque quieras que no esto puede ser fácilmente fácilmente el hack and slash más exitoso de la historia a nivel de gente que lo ha jugado creo que leí que en Asia eran 35 millones o algo así esto me parece un poco demencial el juego este tú vas a caer de tu silla Víctor pero te lo recomiendo va a ser una relación de amor-odio evidentemente como es la mía pero o sea os animo a todos hay que verlo hay que verlo más allá de de los controles que se juega más o menos bien yo no estoy incómodo con eso pero ya digo es un free to play con todo lo que ello significa pero me gustan los los detalles cuando te pasa una pantalla hay una 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 pequeña celebración te salen los resultados las misiones que has cumplido y hay la típica pose de victoria ¿no? esa animación es de Naruto es de CyberConnect está súper currado es un juego muy sorprendente en ese sentido y creo que eso hay que valorarlo yo estoy contento con el Honkai mira lo que te digo me lo estoy bajando es el típico también que es bueno por ser tochete tiene una serie de de opciones gráficas lo puedes poner a 30 o 60 desactivar reflejos modo de ahorro de batería pero si vas a full yo estoy jugando en un iPhone 5 como es un iPhone SE y estoy con todo a tope pero se gasta la batería rápido y se calienta que da gusto pero ojo supongo que es el típico al que llegamos tarde entiendo que mucha gente conocía ya este Honkai Impact 3 pero hostia para mi es el descubrimiento del año bueno bueno ya te contaré para lo bueno y para lo malo ya veras no digo que sea un buen juego digo que es un juego sorprendente y que por ello también merece la pena descargarlo porque es gratis hay tantos juegos sorprendentes tiene cooperativo cooperativo matchmaking con tres personas pim pam ni te enteras y estás ahí haciendo combos puedes cambiar de personaje con un quick time event enlazas ahí estoy mirando la calificación por edades es para mayores de 12 años pone aquí y pone por los siguientes motivos frecuente violencia de dibujos o fantasía intensa claro infrecuente temas moderadamente adultos o sugerentes hombre infrecuente es de waifus claro esto va de waifus si bueno evidentemente eso se ve a la lengua que no está mal el diseño no está nada mal el diseño de los personajes infrecuente juegos de azar simulados infrecuente 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 contenido sexual medio moderado mild no sé cómo se traduce esto contenido sexual y desnudez y frecuente humor crudo o profano intenso intenso eso no lo he pillado la mayoría de los diálogos me los salto la verdad la receta de éxito pero está se ve que el juego está doblado en japonés supongo que también en chino pero la promoción la hacen con las voces japonesas la seiju se llama y se ve que son nombres importantes vaya es un doblaje que está bien suena bien el juego de verdad dadle una oportunidad probadlo un ratico yo he estado jugando en móvil también fíjate lo que te digo ya que estamos ya que estamos en los móviles vamos todos a quitarnos la careta todos estamos jugando en móvil somos así yo he estado jugando a superidora hostia está en móvil sale sale el 15 creo o no sé si sale el 15 o salía el 10 o sea hoy cuando estamos grabando esto pero bueno si no ha salido ya sale muy pronto lo ha hecho se pronuncia así visto oficialmente superidora yo siempre he dicho superidora no sé así con el acento al final es un pijo tío yo que sé yo digo superidora vale vale perdón como como digo Godzilla no sé como idora tío ya bueno pues esto superidora que lo hace Abilite es el juego de naves de locomalito y eso es básicamente la versión super que es la versión que salió en consolas y en PC como es una versión expandida del original gratuito que es de 2000 2010 igual ya hace un buen tiempo que salió y vaya es un juego de naves super referencial como por ejemplo si alguien que está escuchando esto ha jugado a maldita castilla que era que empezaba siendo digamos una referencia a Ghost and Goblins pero bueno tienen mil referencias más en realidad los juegos de locomalito son siempre como pastiches en el buen sentido de un montón de ya no solo de imágenes en el sentido de que tal personaje te recuerde a esto o esta nave te recuerde a la Big Viper de Gradius o lo que sea sino también a nivel de mecánicas y a nivel de diseño de niveles y de todo y y este en móvil es sorprendentemente guay el control en lugar de tener un stick virtual la pantalla está limpia y digamos que mueves la nave moviendo el dedo por cualquier sitio de la pantalla dispara de forma automática y si pulsas dos en dos sitios distintos la pantalla el disparo se corta que no parece muy relevante al principio pero hay algunos niveles en los que está bien no disparar y la verdad es que está bien está logrado y luego la vibración es acojonante es HD Rumble se puede usar claro no lo había pensado vibración de un móvil en un juego no recuerdo ninguno que lo haga es verdad este lo usa a saco cuando matas a un enemigo cuando impactas en un enemigo pues hay una pequeña vibración son vibraciones super ligeras no hay no es la vibración de cuando te llaman sino que son como toquecitos no sé si esto solo se puede hacer en el iPhone X yo estoy jugando en un iPhone X excuse me no lo sé porque es cierto que nunca había o sea no me viene a la cabeza algunas me ha sorprendido la vibración porque efectivamente no me venía a la cabeza ningún juego de usar guay la vibración en el móvil y este está como como bien bien llevado tiene las típicas opciones de jugar con las scanlines para gente fina de lo retro o lo que sea y está guay y este no es gratis es de pago hay que pagar dinero como se ha hecho toda la vida no hay cajas de luz aquí no hay cajas de luz ni hostias tienes ya el Hong Kong está descargando está descargado está descargado algo va a cambiar dentro de ti Gameplay en directo algo va a cambiar cuando progresa este juego notificaciones permitir o no tienes que hacer lo del game center y de la pesca mi joya game center que es eso hombre es always online esto se me está descargando otra mierda claro es que tardarás un rato pero ya nos cuentan me interesa mucho saber que opinas de esto si te puede lo digo también como preparativo porque estamos ya en la era de Platinum Mobile vaya lo digo como preparativo de cara a Wall of Demons el mundo del Timonix no podemos pararlo eso Víctor hay que renovarse o morir si si el futuro a veces da miedo pero pero hay que hay que recibirlo con con la cabeza alta ¿no? claro hacemos un par de preguntitas de estas de pim pam de resolver una duda rápida que nos planteen en ask.fm barra anightgames y no vas a comer que joder lo de grabar por la mañana no recordábamos que acaba en tener hambre si si yo he desayunado fuerte coméis muy pronto vosotros bueno queda todavía tela hay que cortar Marta si que es verdad que a veces grabamos por la tarde sin haber comido y eso es peor todavía pero mucho peor pero ahora nos sentimos como personas medio normales a nivel de horarios y yo tenga hombre que coño vaya no voy a ajustar mucho más pues vamos a ver vamos a ver hay no sé si queréis hacerla para calentar porque siempre está bien calentado las preguntitas no 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 Tomás Parra hostia un clásico de las preguntitas nos hace una batería de preguntas off topic así vamos calentando y ya las siguientes entramos al melme nos dice buenas chicos preguntitas rápidas off topic desayuno con tostadas o dulce tostadas siempre dulce yo hago bocata siempre 100% de los días pero si tengo que elegir tostadas yo digo voy a decir tortilla de patata si no tostadas pero joder tortilla de patata todos los días quien te diga que la tortilla de patata es mala es un mentiroso y es que desayuno muy poco ah bueno iba a entrar en detalles pero tampoco hace falta no no es bueno si quieres si hay algún detalle que creas que desayuno que desayuno muy poco que desayuno un vaso muy grande de leche con café y unas galletas y ya está o sea no como mucha cantidad o sea yo cuando me levanto tengo el estómago un poco zelado o para meter cosas me gusta tu concepto de leche con café en vez de café con leche es que eso suena a que no te gusta sí es una leche manchada exactamente manchadito ya me estoy ahí abajo creo ¿no? algo así no nube se llama en Maracu vale vale pues vaya fantasía la de la switch tú siguiente patatas bravas o alioli uh bravas alioli tío nada no me gustan yo voy a decir bravas también o sea yo soy muy de alioli pero con la carne sí yo también con las patatas no yo también soy muy de alioli pero las bravas es que son religiones joder pero el alioli bueno es igual el alioli es cierto que te arregla cualquier cosa pero es que es eso es mucho más versátil tío lo puedes echar en mis mierdas pero por eso la salsa brava solo para las patatas y el alioli ya le da otro uso mira en mi casa en mi casa los domingos que no viene gente y no hay nada estamos un poco en plan tirados compramos un pollo a last hacemos alioli y aparte de comer pollo con alioli luego por la noche si ha sobrado pollo lo troceo le pongo alioli lo convierto en una especie de masa y me lo como en un bocadillo está muy bien y eso es para volver muy buena esa que la gente que esté escuchando esto lo apunte por es cojonudo esa idea Netflix o HBO bueno yo aquí quien diga HBO despedido ya Netflix 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 Víctor me estoy a decir film y nada así porque es un hipster de mierda no ahora no tengo nada la verdad yo voy a decir YouTube en Netflix no hay ni una partida de Fornite espérate ya y en YouTube ahí el Rubius subió 100 el mismo día pero en Netflix está el gato con botas interactivo tío puedes jugar ahí siguiente Legolas o Gimli Gimli ¿cómo? Legolas o Gimli ah ese es el enano ¿no? Legolas Orlando Bloom a muerte Gimli también Orlando Bloom está haciendo ahora películas de mierda de acción de estas terribles claro tío hostia Frank que pusiste el cartel ese en Twitter si si la portada echa con Photoshop super mal estas pelis que hacen los autores cuando ya les suena los huevos todo esto que hace Nicolas Cage claro tío y Bruce Willis y tal que son pelis de acción que no le interesan a nadie y van directos a vídeo pues Orlando Bloom está en esa en esa fase un poco prematuramente te digo yo yo voy a decir Gimli también Gimli es que es como gracioso ¿no? porque tiene como barba si si Gimli y ya estás y nos dice seguid así con el podcast un saludo muy bien mira pues ya está y ahora entrando en el Melme me he obnubilado con estas preguntitas un anónimo nos dice hola no sé si sois mucho de las sagas más bros aún así ¿qué personajes os gustaría ver en el siguiente juego de Switch? da igual que sea imposible yo por ejemplo quiero a Sora de Kingdom Hearts y no va a ocurrir lo dice como lo he leído con tono de pena porque me imagino que lo dice como compungido en plan no puede ser pero está bien tirado si anuncian a Sora se cae internet fíjate que Cloud ya es y cuando no me parece imposible la verdad si por eso pero Cloud era como medio evidente dentro de lo imposible vaya gilipollas acabo de decir pero pero creo que la reacción con Sora sería más más positiva todavía claro es que para Cloud esto había que pagar aquí hablaríamos de meterlo en el rooster inicial Sora es el muñeco este de Kingdom Hearts claro tío el de la de la llave gigante no me parece tan improbable que lo metan hombre si estás sacando el Kingdom Hearts 3 en el resto de plataformas y a ti te dan bueno pero igual que el remake igual que el remake de Final Fantasy en realidad las sobras yo tampoco tampoco lo veo tan imposible estoy contigo Frank había por ahí no sé dónde vi como mockups hechos por la gente evidentemente de Banjo Kazooie en el Smash Bros hombre os imagináis Banjo estuvo ya en un Sonic ¿no? de carreras la versión de Xbox así que es verdad que Banjo es de Microsoft pero ya lo dijimos que Microsoft está generosa en ese sentido el Minecraft de Switch tiene skins del Halo el Minecraft de Switch de esos de esos sale ahora en caja si lo acabo de leer si si ojalá el jefe maestro en la portada tío en grande ¿no? el otro día vi creo que en el mismo mockup este que salía Banjo Kazooie evidentemente es el típico de fantasía que sale en mil de pronto ¿no? y salía Bomberman joder también y Bomberman Bomberman lo veo bien traído creo que pues yo digo Bomberman yo evidentemente digo Wonderret ah mira pues es verdad que es el que puse ¿te acuerdas que hicieron la encuesta esa de de elegir un personaje que no sé si ganó Bayonetta no sé si salió de ahí lo de Bayonetta yo voté Wonderret sí yo creo que también no fue suficiente no 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 movilizamos a la peña no se conoce que no se conoce que no y vosotros os da igual ¿no? en realidad no os importa a ver yo os tengo que decir totaqueque supongo con la guitarra si es con la guitarra no sería con la guitarra tío claro pero está por ahí en algún escenario sale ¿no? ¿o qué? si suponía que sí ah pues no lo sabía no no pero que que pueden meterlo eh tienen la broma ahí del Riley ahí vaya comunidad la de Smash eh mola bastante en realidad estoy muy a topo con ella yo pondría wow mi amigo Crash Bandicoot uff por dios Frank bien 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 estamos aprovechando para meter muchas noticias aquí pero han adelantado el Crash Bandicoot Insane Trilogy en PC Xbox One y Switch iba a salir el 10 de julio y ahora lo han movido al 29 de junio quizá para para poder colarlo en el Smash ojo eh ojo Frank que puede que puede ser el mayor acierto de la historia de los podcast eh si 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 pues te he dicho por las risas o sea que imagínate ojo pues iba a decir Albert Rivera o sea que imagínate hombre uno de los dos fija que entra claro sería no otro que había pensado este más en serio ya creo que no está eh me tendréis que decir vosotros Beautiful Joe llegó a entrar en algún Smash Bros no 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 pues creo que sería una buena incorporación estaría guay estaba en el Puzzle Fighter tío y lo chaparon ah es que me sonaba que estaba en algún lado no bueno y en y en varios bueno no sé si en varios en el Infinite ni me acuerdo ya imagínate pero en Marvel vs Capcom 3 si que estaba fijo si ahí si estaba de ahí me suena si estaba buscando el nombre del protagonista del Days Gone Fran pero que es que además que ese sería para el ¿cómo era? Playstation Battle Royale era ¿no? hostia sí es que el nombre es muy gracioso es como Derek Shane no sé qué está muy muy mal escogido el nombre Days Gone main character Dickon se llama te lo estoy diciendo ¿cómo? Dickon Deacon Dickon St. John Deacon exacto ¿quién se va a aprender este nombre tío? bueno no da igual que por lo visto según dice este hombre John Gavin no sé si lo dicen broma o en serio Dickon es el nombre de su mascota o de su primera mascota y St. John es la calle donde viví donde es en río pero eso es una broma ¿no? no sé no sé es que este hombre no sé si habla en serio es que ninguna de las preguntas se le capta la intención es increíble esa entrevista que bueno claro St. John Garvin mira que bien yo había entendido que se llamaba Days Gone yo también como en el Zelda ¿no? que se llama Zelda el protagonista pues ahí estamos joder a ver a ver en el Smash de Switch ¿eh? ¿cómo lo están aguantando? no han dicho como también comentamos aquí en el podcast no han dicho ni pío sobre hasta qué punto es un juego nuevo ¿no? que es la gran discusión que se generó después del direct porque sí porque es Nintendo de nuevo lo va a aguantar hasta el E3 ¿eh? sí siendo muy 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 cuidadosos con el lenguaje el brand new no lo han usado nunca jamás te han contado toda la chapa del invitational ayer creo que publicaron un vídeo con con los finalistas ¿no? con los perfiles de los jugadores que van a estar en ese torneo y siguen sin sin ser categóricos con respecto a lo nuevo o reciclado que vaya a ser este este Smash Bros que yo sigo pensando que será un punto intermedio pero hay ganas de verlo tengo muchas ganas y mira si queréis vamos a rematar ahora sí con la pregunta del día que nos perdone Dios por utilizar esta pregunta preset que que se la hacen a todo el mundo pero me parece pertinente es ¿qué moda actual parecerá ridícula en 10 años? ¿qué moda vamos a vamos a llevarla a nuestro terreno ¿qué moda de los que moda de los videojuegos parecerá ridícula en 10 años? la pregunta es ¿parecerá ridículo dentro de 10 años que todos los juegos tengan Battle Royale? yo creo que no yo creo que tampoco no yo creo que es lo que decía antes que se asentara como un modo más claro se quedará como un género y pues se verá que en ese hace 10 años pues había mucho juego Battle Royale y ya está hubo una explosión en Cidia y luego ya yo creo que en 10 años habrá los mismos o más que ahora no no quiero decir eso quiero decir que hubo un pico muy grande y luego se mantuvieron me imagino que esto se estabilizará no habrá no vamos a comernos ¿no? va a desarrollar todos los años a lo loco ¿no? habrá una cosa una cantidad moderada saludable ¿no? eso no eso no con penita no vamos a comernos todos los años ¿no? tengo miedo no pero a ver moda que se vea ridícula no sé yo tengo la esperanza de que las cajas de luz se vean muy ridículas dentro de poco como algo para estafar y que las compañías hicieron mal y no deberían haberse sumado ya a mí me parece que me parece que dentro de 10 años se verán ridículos todos los juegos de David Cage por ejemplo ¿tú? ¿de verdad? ¿todos? es que me ha pasado con Heavy Rain me parecía muy serio en su época y ahora veo diálogos de Heavy Rain y me parto culo pero que el de Detroit es bueno tío se ve se dice sí sí bueno dentro de 10 años me lo cuentas es verdad ¿creéis que se ve? perdón no 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 Didi y Marta Marta ¿creéis que se verá ridículo lo que están llamando la datificación de los juegos? porque me parece algo tan 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 de tiempo de ahora que no sé y no estoy diciendo que los juegos que salgan sean malos pero si eso de bueno ahora los jugadores son padres vamos a darle hijo a todos los personajes ¿nos parece que se verá raro dentro de un tiempo? o sea que dentro de 10 años que tendrán todos los personajes nietos o qué yo creo que no por lo que dices Marta que todos los juegos han salido bien o sea todos estos se van a recordar con cariño y en 10 años no lo veremos como una moda de hecho no recordaremos si uno salió un año antes o un año después y los los recordaremos como juegos aislados pero es verdad que que están disimulando poco esto que ha dicho Marta me flipa en realidad no lo había pensado nunca que haya dentro de 30 años o si 30 años un pico parecido pero con abuelos juegos de abuelo tío que tiene que volar me fliparía ojalá chaval ya ves sería la hostia estoy mirando hace 10 años el 29 de abril del 2008 salió GTA 4 y Let's Yoga para Nintendo DS toma dos juegos que a día de hoy se recuerdan el de yoga es de Konami nada menos vete a saber vete a saber lo que pasará dentro de 10 años ojalá de hecho los personajes dentro de 10 años tengan nietos esto de nuevo Nintendo se adelantó y en el Tropical Freeze ya hay varias generaciones de de primates de verdad conviviendo ayer lo hablaba con con Javi Víctor con con sopas que algo hay que hacer con eso de que no haya amigo de Cranky Kong hombre ya sabes no es una industria que la gente de cierta edad como que tiene muy no está bien representada y aquí se nota evidentemente o sea yo que todo el mundo quiere que retro haga un Metroid eso no va a pasar porque lo hace según LinkedIn Bandai Namco Singapur cada vez que lo digo en voz alta pero yo creo que retro debe convertir su Donkey Kong en una trilogía solo por los amigos pues ojalá ojalá haya otro Donkey Kong bienvenido sea vamos a ir terminando si queréis vamos a dar paso a la prórroga y ahí cerrando este capítulo pero antes quería estoy mirando la Wikipedia vaya tampoco estoy en un sitio más elevado de 2000 2008 en videogaming y fue el mejor año de la historia posiblemente lo tenemos en cuenta esto voy a hacer un repasito el mismo día en enero ya para empezar bien salieron Burnout Paradise y No More Heroes unos días antes había salido Mario & Sonic at the Olympic Games ojo salió Lost Odyssey salió bueno GTA 4 que ya lo he dicho salió Brave salió a ver hay un montón había visto un montón y ahora no veo ninguna M&M's Kart Racing un juego de karts protagonizado por M&M's salió Icaruga en Xbox Live arcade en fin una pila de juegos salió el Haze ¿te acuerdas del Haze? sí 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 muy buen año la verdad y salió evidentemente hay un meme ahora que me gusta que es la escena de Regres al Futuro en la que toca y que es como vosotros no lo habéis entendido pero a vuestros hijos les encantarán sí sí salió Metal Gear Solid 4 que es un juego tan tocho que le va a encantar a nuestros nietos ya no a nuestros hijos yo ese meme Víctor lo he visto con Metal Gear Solid 4 con Metal Gear Solid 5 y con Metal Gear Solid 2 yo lo he visto con el 2 solo pero vaya con todos funciona y los 3 son absolutamente ciertos vaya o sea tal cual sí sí total total salió Guitar Hero Aerosmith muy buen juego salió un juego 19 de febrero Víctor cuarto juego en la lista Pin by Light hostia que bueno para Wii joder basado en la supongo habéis dicho Pimp 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 My Life ah va vale 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 basado en la he escuchado Pimp My Life y me he quedado loquísima digo pero pero de que va a ser juego no pero basado en la fantástica serie de MTV sí 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 muy buen año Fable 2 Far Cry 2 quiero decir que más que más le pides todo este año salió el mejor juego de la historia otro juego de meme de regreso al futuro Banjo Kazoo y Baches y Cachibaches no sé 2008 reivindico 2008 desde aquí casi todos los años son buenos siempre estamos con es este el mejor año de la historia de los videojuegos o ha sido muy buen año aquí también lo decimos todos los años son buenos menos uno nunca recuerdo cuál es pero 2012 o así fue malo de verdad y el resto son la hostia de realidad 2012 yo es que recuerdo un podcast en el que dijimos con Xavi que había sido el peor año que recordábamos en videojuegos y es el único programa en el que he dicho eso todos los demás son ha sido un buen año y creo sinceramente que es así hombre 2012 está bien por lo que estoy viendo creo que fue cuando tampoco es la hostia creo que cuando salió 2011 me suena que fue cuando salió Modern Warfare 3 no sé por qué pero tengo esa regla mnemotécnica que seguramente no funciona que lo estoy diciendo mal pero hay un año malo y se ve se ve claro se ve claro bueno investigaremos más no voy a hacer no voy a hacer ahora la documentación en directo pues eso gente lo dejamos hoy aquí no sin antes hacer el recordatorio final este podcast como también anightgames.com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones en Patreon patreon.com barra anightreload y para devolveros un poco de ese cariño a los patrons tenemos ahora la prórroga que es un ratito más de podcast al resto faltaría más también lo decimos siempre os agradecemos que nos sigáis que nos apoyéis y que nos ayudéis a mejorar y también como siempre acabo agradeciendo su participación a Marta a Fran y a Víctor gracias gente muchas gracias a ti y nos vemos la semana que viene chao chao hasta luego adiós chau ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video